El día de hoy vamos a estar sustituyendo las rótulas de suspensión de un Volkswagen Jetta. Lo primero que vamos a hacer es retirar la tuerca que sujeta el brazo de la dirección a la masa de la rueda. Normalmente se utiliza una herramienta que se llama un extractor de rótulas pero si no lo tienen pueden utilizar un martillo dando un golpe fuerte con un martillo grande porque que tenía en este caso no era el más indicado la rótula se va a liberar de esa presión que se genera y gracias a la acción de la tuerca entonces liberamos esta tuerca y soltamos el brazo. Lo próximo que hacemos es retirar el tornillo que sujeta la bieleta de la barra estabilizadora al brazo de suspensión. Ahora lo próximo que hacemos es retirar estos tres tornillos que estoy señalando acá que son los que van a sujetar la rótula de suspensión al brazo de suspensión. este tipo de anclaje y de rótulas es básicamente el mismo en varios modelos del grupo Volkswagen por ejemplo uno de ellos es el Skoda Fabia 1.8 tiene la misma rótula el mismo tipo de rótula y el mismo tipo de anclaje igual para un Volkswagen Golf MK4 es todo el proceso es muy similar por no decir que es prácticamente el mismo una vez hayamos retirado los tornillos vamos a soltar la tuerca que sujeta la rótula a la masa de la rueda o el cubo de la rueda simplemente vamos girando hasta que ella se libere por completo y en este caso en particular la misma tuerca al comenzar a soltarla va a pegar o hacer contacto contra la homocinética en su parte metálica y de cierta manera nos ayuda a empujar esa rótula hacia la parte inferior para poderla liberar porque ella al igual que pasa con el brazo de suspensión va a quedar bastante forzada en esa posición entonces en este caso no debemos golpear nada simplemente vamos liberando la tuerca en caso de que la homocinética no logre llegar a hacer contacto con la tuerca lo que debemos hacer es con una interfaz de madera un tronco o algo suave puede ser un mazo de goma o de pasta vamos a golpear la esquina donde está la el brazo de suspensión con el fin de liberar precisamente la presión de estos dos componentes y poder retirar la rótula bien como ustedes observaron se liberó sola ya lo único que tengo que hacer es simplemente quitar la tuerca bajar la tijera hacer algo de presión para bajar la tijera y poder retirar la rótula del brazo de suspensión ustedes vieron lo único que tengo que hacer es empujar el brazo de suspensión para poder retirar esa rótula de suspensión y poder colocar la nueva en este caso es importante tener en cuenta la posición de la rótula ya que cada una de las rótulas como se observa ahí tienen una letra en este caso que estamos instalando la derecha tiene la letra r ahí vemos la nueva comparada con la anterior la anterior también tiene la letra r entonces es importante tanto cuando los vayamos a comprar como cuando los vayamos a instalar tener muy en cuenta que ellas tienen posición para no ir a comprar las erróneas o para irlas a instalar intercambiadas en este caso voy a utilizar los mismos tornillos los que traía esta rótula no me parecieron los mejores en cuanto al material en la presentación por ese motivo voy a utilizar los mismos anclajes de la rótula original de hecho esta es la primera rótula que se le cambia entonces los tornillos y todo el utillaje o el anclaje es el que traía de fábrica están en buen estado no se ven estirados ni debilitados por ese motivo los vamos a utilizar simplemente lo que tenemos que hacer es volverlos a instalar nuevamente en su posición y verificar que queden bien ajustados si tenemos una llave dinamométrica acá les estaré dejando el torque para que los puedan ajustar con el torque indicado de igual manera para la tuerca que sujeta la rótula a la masa de la rueda acá vemos la tuerca nueva esta sí la voy a reemplazar que es la tuerca que sujeta finalmente la rótula al cubo o la masa de la rueda entonces simplemente lo que voy a hacer es encajar la rótula nuevamente en su posición y colocar la tuerca en su extremo superior ahora vamos a ver ahora simplemente voy ajustando la tuerca con una llave en este caso y nuevamente me cercioro que quede bien ajustada estos componentes es importante que queden bien ajustados pues son los que finalmente van a sostener ese conjunto de la rueda a los brazos de suspensión entonces es importantísimo verificar que nos queden bien ajustados igual es estar dejando los torques de cada componente para que si ustedes tienen las herramientas adecuadas los puedan ajustar según las indicaciones de fabricante ahora procedemos a instalar nuevamente el brazo de dirección al cubo de la rueda colocamos nuevamente la tuerca autoblocante y simplemente la ajustamos y ¡Gracias! Ahora, en este caso voy a quitar el gato, lo teníamos apoyando el vehículo, pero lo voy a retirar para empujar el brazo de suspensión, porque si se fijan bien, el agujero del brazo de suspensión, donde debe ir el tornillo que sujeta la pieleta de la barra estabilizadora, no está en la posición adecuada, gracias a la acción que hace el amortiguador y el resorte para estar levantado el vehículo. Entonces, simplemente con el gato hidráulico, voy levantando ese brazo de suspensión hasta que estos dos agujeros coincidan y pueda nuevamente colocar el tornillo en su posición. Y finalmente procedo a ajustarlo antes de quitar el gato hidráulico. Una vez hecho esto, ya lo único que me resta por hacer es simplemente instalar la rueda nuevamente en la posición correspondiente. Bien amigos, eso sería todo por este video, espero les haya gustado, espero hayan aprendido y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.